Ganó la primera válida y vamos con la segunda válida, atención, entró Valeria Sliu, arrancan la largada espareja, de inmediato una Pertutti por la parte exterior, busca la punta, la consigue, ataca en bantillada por dentro, viene al segundo lugar, en el tercero Lady Sansa, en el cuarto Fiora, al quinto viene Valeria Sliu y se está quedando Jelly Mia en la última posición, diferencia del primero al último lugar, unos 10 cuerpos. Así vienen a pasar los primeros 400 metros por fuera, una Pertutti por dentro, en bantillada están peleando la delantera, dominando la situación, una Pertutti insiste en bantillada, 24 exactos, los primeros 400 metros. Mientras tanto, en el tercer puesto viene Lady Sansa, en el cuarto Valeria Sliu, en el quinto Jelly Mia, Fiora se quedó prácticamente fuera de carrera, una Pertutti sacando ventaja de 4 o 5 cuerpos, sobre en bantillada, Lady Sansa avanzando fuerte por fuera hacia el segundo lugar. Cuando están girando la última curva, entró sola, la llegó a una Pertutti, ya Lady Sansa tomó la segunda posición en plena recta final, una Pertutti, viene totalmente desprendida en la punta, y cuando restan ahora 250 metros, la llegó una Pertutti, se escapó, se creció. Y a esta, a esta no se la gana nadie, que galope con Iván Pimentel Jr., Lady Sansa para el segundo, a Galopo, el 5, una Pertutti. En el segundo Lady Sansa, en el tercero Valeria Sliu, en el cuarto en bantillada, para el quinto Jelly Mia, en el sexto Fiora, corrieron 6. El tiempo 85.